la burla de jorge javier vázquez hacia olga moreno cuando recibe a rocío carrasco hola qué tal soy alexander bienvenidos a otro comentario bueno vimos ayer la horrible escena donde rocío carrasco estaba llegando en el coche y se burlaba jorge javier vázquez de olga moreno para hacerle la pelota a este rocío carrasco que es lo que le gusta a él no ahora últimamente está muy pelotero de de rocío carrasco vean el trocito los dejo ahora mismo con el trocito de jorge javier riéndose de olga moreno para hacerle fiesta a rocío carrasco adelante vídeo bueno pues ahí vemos claramente que este señor se le ha se ha perdido el norte porque él se estaba vendiendo como un intelectual un presentador intelectual y ahora se está apareciendo todo lo contrario a lo que es un intelectual pero de con mala con mala uva no o sea con mala entraña con mala entraña vimos que olga moreno estuvo llorando en la isla en el último programa que hubo con jordi gonzález este y ahí dieron despidieron la la edición digamos la el programa de ese día lo despidieron con un vídeo de olga moreno llorando entonces qué pasó que ahora lo cogieron de vacile y ahora están vacilando con eso en sálvame yo sabía que iba a suceder y les cuento lo que dijo jorge javier cuando recibió a rocio carrasco ayer en la sección lo recibió fuera de tele 5 llegando a un coche como si fuera michael jackson este y le comentó varias cositas que no puedo quizá poner el vídeo entero aquí porque no no vamos a evitar problemas no él le dice a rocio carrasco tú crees que debería ganar supervivientes te tendría que dar el 20% y dice bueno si yo yo he estado ahí parece que hubiera ido yo es lo que contesta rocio carrasco no y estuvieron bromeando en plan todo vacile en plan sorna le dice pero te vas a llevar a los juzgados para que te dé el 20% a olga moreno la llevas quería saber jorge javier burlándose no y ella le responde que es bueno que a lo mejor porque ya que ha estado ahí en la isla parece que haya estado en la isla dando a entender que olga moreno estaba hablando seguido todos los días de rocio carrasco cosa que es mentira vamos a ver si tiene las narices fíjense que pusieron la sección el día martes ayer cuando en realidad tocaba los miércoles tal como se anunció la semana pasada pero resulta que el miércoles llega olga moreno a españa y para no cruzarse con ella qué es lo que pasa que le pusieron a la niña a la carrasco el programita el martes entonces quién es la que no tiene ese oño entonces porque no le da la cara y se encuentra con ella y está allí tranquila porque tiene miedo de que la otra se le acerque y le diga cuatro cosas no así que va de la típica chuletilla pero que al final no tiene narices de ponerse en frente a olga moreno para darle cara al todo lo que ha dicho y sabemos que olga moreno dijo que no iba a permitir que nadie pisotea a su gente y que tenía muchas ganas de decir las cosas como son así de claro amigos así que bueno esto es lo que la burla de jorge javier para anotarse un punto porque al parecer está asustado porque ya casi no le están dando programas ahora está mucho paspadilla está mucho lo de la cena lo llevaba a él y se la dieron a paspadilla también este algunos programas recordemos que el documental lo llevó en su prácticamente en su integridad lo llevó carlota corredera y ahora el otro vamos a ver el siguiente siguiente documental la siguiente parte así que será por eso que se está poniendo en esa tesitura para ganar comentarios y prefiere abandonar la parte intelectual para dedicarse a la tontería jorge javier váquez no lo sabemos ya se irá viendo bueno amigos lo dejamos hasta aquí un beso para todos y siguiente suscribiéndote espero por aquí y dale like la campanita y comparte el vídeo para que pueda ser visto por muchísimas personas un beso para todos amigos y chao buen día y 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 Gracias por ver el video.